Para nosotros va a ser un placer poder charlar con la persona que tenemos del otro lado de la línea telefónica que está realizando una nueva temporada en la ciudad de Mar del Plata con su obra La Cabra. Decimos su obra porque cumple un doble rol en este caso como director y actor. Nos referimos al maestro, me voy a permitir calificarlo de alguna manera de actores, a Julio Chávez. Julio, un placer saludarte, buenas tardes, ¿cómo estás? Muy amable, sos muy generoso, muy bien, muy bien. ¿Vos? Bien, bien, Julio. En realidad a mí me pasa esto de calificarte con esta palabra que es tan hermosa porque yo soy docente, entonces uno se siente de alguna manera encariñado con esto de decir maestro porque es lo que uno recibe de tu persona muchas veces en la expresión de tus propios colegas. Estaría bueno para arrancar esta charla que nos cuentes qué sentís vos cuando escuchás hablar a tus colegas, a los que trabajan diariamente con vos, de lo que significás para ellos, ¿no? Bueno, primero te lo agradezco. No se puede escuchar lo que decís vos sin bajar un poco la mirada, ¿no? Como digo yo, los halagos no se pueden mirar de frente. Bueno. Bueno, pero te lo agradezco mucho. Mira, yo no sé, creo que un poco mi obsesión, viste, que nosotros inevitablemente comunicamos las escenas también de lo que somos. Yo siempre lo he sido y muy preocupado de mi labor porque lo he tenido que ser, porque yo no he nacido con las herramientas en la mano y con el saber de cómo manipularlas. Yo he tenido que aprender a conquistarlas y sigo aprendiendo a utilizarlas. Así que yo creo que eso, esa dedicación a través de los años, van construyendo una cierta imagen, a veces cristalizada, a veces anticipada inclusive, de uno. Y tengo la impresión que más allá de que puedo entender que algunos colegas o compañeros puedan llegar realmente a tener esa experiencia en relación a mí, cosa que agradezco, también creo que hay algo que se transforma en una especie de casi cliché de comunicación de lo que se cree de uno y que viene ya como una especie de pequeña, digamos, papelito atado al cuello. Claro, claro. Yo en verdad me cristaliza un poco ese término. Debo decirte que sí creo que soy una persona muy ocupada y muy preocupada de nuestro trabajo. No me considero un maestro de actores, me considero una persona muy ocupada al problema actoral y que se ocupa de experimentar, de pensar y que obtiene un espacio donde entrena, más que a resolver, entrena a entender el problema que tenemos. Vos sos docente y sabés muy bien, que creo yo, no te conozco, pero que hay un tema que tiene que ver con que generalmente el que quiere saber, quiere saber resultados. Seguro. Pero a veces lo que uno tiene para comunicar son problemas y preguntas. Y los resultados son justamente la vida de cada cual, ¿no? Seguro, seguro. Vos sabés que decías recién al principio de tu alocución el término escena y yo te leía en una entrevista que has tenido con nuestros colegas respecto a lo importante que es la escena para el constante de la vida humana. Digo, que no nos quiten la escena, decías vos en tu afirmación, al ser humano en la vida cotidiana. Y me pareció una afirmación totalmente grata y absolutamente acertada, ¿no? Esto de las escenas constantes de la vida cotidiana, digo, más allá de la actuación que es tu profesión. Es que yo la verdad que lo digo porque lo pienso y porque lo experimento y porque lo compruebo. Somos, si hay algo que caracteriza, entre otras cosas seguramente, pero cuando te hablo ahora un artista, si te habla un físico te va a decir otra cosa y si te habla un político te va a decir otra cosa. Pero hablando desde mi lugar de pensamiento, si hay algo que estamos atravesados nosotros es por las escenas. Digamos, escena que lamentablemente asociamos generalmente a mentira. Y no es así. Una escena no es una mentira. Una escena es una articulación de algo que si no se hace a través de la escena no se puede articular. Entonces, yo soy un enamorado del problema de las escenas, soy un enamorado del hombre y de su escena y soy un enamorado de la observación, de cómo se producen, cómo se hacen, cómo se observan y cómo se reciben, ¿no es así? Y cómo se aplauden o cómo se critican. Yo siempre digo que los jóvenes actores, y no tan jóvenes actores, nosotros mismos, uno de los temas de la contemporaneidad para mí es el pudor que hay de hacer escenas. Y es muy difícil querer ser actor y al mismo tiempo pertenecer a una globalización expresiva donde da pudor hacer escenas, pudor hacer la escena del amor, pudor hacer la escena de la nobleza, inclusive en el mismo lenguaje hay algo que da pudor. Hay palabras que ya no se usan, ¿no es así? La palabra honorabilidad. No hablo del concepto real en su acción, hablo de la palabra, ¿no es así? Es muy raro que una persona diga, mira cuánta nobleza en su acto. Esa frase, antes que te la diga una persona, se corta la lengua. ¿Por qué? Porque entre otras cosas, nosotros le decimos, ay, mira cómo habla. Entonces, ¿cómo no voy a estar enamorado de esos problemas si vivo de eso y es mi lenguaje? Así que, si a eso se le llama maestro, yo diría más que maestro, estoy metido adentro de una pileta llena de problemas, enamorado de ese asunto. Julio Lucas, te saluda, un gusto realmente poder hablar con más. A mí también, mucho gusto. Gracias, gracias. Realmente tu obra es muy admirada por todos nosotros y hay algo en el actor que me llama la atención y me gustaría indagar con vos. Porque un músico, por ejemplo, cuando compone puede volver a tocar una y otra vez sus canciones, pero para el actor es distinto. Cuando se graba una serie o una película y se termina, se termina. ¿Qué vínculo establece un actor con su obra? ¿Se extrañan personajes o son realmente puertas que se cierran? No, no es una puerta que se cierra. Tal vez es una puerta que no se vuelve a abrir, cosa que no es lo mismo. Viste, las puertas se cierran y a veces no es que está cerrada, es que vos no vas y la abrís. Claro. Entonces, no, yo creo que no. Yo lo pensaba y yo decía, no, es como con un vínculo. Podés dejar de ver a una persona durante 20 años y tenemos algo muy particular. Te reencontrás con la persona y al toque estás hablando de los temas que te unieron con esa persona. Y de alguna manera estás recuperando sensaciones y de vuelta y decís, qué loco, 20 años que no te veo, estamos sentados y estamos en la misma escena que hace 20 años. Así que la repetición, que es Peter Brook, un gran, ese sí, un gran maestro, decía, el gran arte, la gran complejidad de nuestro arte es la repetición. ¿No es así? La posibilidad de repetir, el fenómeno de la repetición. Yo creo que no, yo creo que es muy factible que uno pueda, al toque, mira, yo estoy pensando, yo hice una obra hace muy... Chicos, ustedes párenme cuando tengo que... No, dale, 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 Julio, es un placer escucharte. Tal vez yo ya me siento, pero no es que siempre con que tal productor es diciendo, cortale, cortale. No, 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 por favor, tenemos rato largo para charlar así. No, no, por favor, no, no, yo me acuerdo que hice una obra que se llamaba El Vestidor, no es así, que la hice con Federico Lupi en los años 95, 97. Y yo recuerdo que yo tenía una postura física, llevaba la cadera hacia adelante y rengueaba con un pantaloncito que me había hecho hacer. Yo estoy ahora paseando por mi cuarto, hablando con ustedes, y yo hago esta postura y empiezo a renguear así, y la sensación del material viene inmediatamente. De manera que la repetición no es así, no es solamente algo del ser humano actor, sino es algo del ser humano. Vos pasás por una panadería, inmediatamente oles el dolor a la flauta caliente y te vas al barrio. Entonces, para el actor, el actor no tiene nada que no tenga ningún ser humano. El actor, todo lo que hace el actor es con condimento y materia prima que le pertenece a la humanidad. Lo que pasa es que es materia prima que él utiliza específicamente para su trabajo. Pero no hay nada que haga el actor, no es así, que no pertenezca a la naturaleza humana. No hay nada sobrenatural, tal cual. No, no, no en el trabajo del actor, por lo menos, no. Contanos un poquito de qué viene La Cabra, esta obra que estás presentando aquí en Mar del Plata, nada más y nada menos que con Viviana Sacone y Bando Villamil. Sí, sí, y Santiago García Rosa, que es un joven actor que inaugura su camino en el teatro con La Cabra. La Cabra es un material de Edward Alby, que escribí en el año 2002, con mucho éxito en Estados Unidos, pipipi, pipipi, y que durante muchos años anduve dando vueltas por Buenos Aires, el material, y finalmente decidí aceptar hacerlo en calidad de actor y director. Y lo que cuenta La Cabra, mira, es muy atractivo este problema de relatar de qué cuenta La Cabra, porque en verdad lo que hay que hacer es relatar la acción, pero de qué habla La Cabra, no es un trabajo de lo que cada espectador puede hacer su construcción. El cuentito de La Cabra es muy sencillo. Charlie es un hombre feliz, verdaderamente feliz. Cuando digo verdaderamente, porque cuando hablamos de cierta posición social o cultural, se supone que está eso sostenido por la hipocresía. No es el caso de Charlie, es realmente, como dicen los dioses, casi está comiendo en la mesa con los dioses en el Olimpo. Y como bien dicen los dioses griegos, nadie puede sentarse a comer con nosotros. Y aquel que está por ponerse a sentar va a tener que ser castigado, ¿no es así? Y eso es lo que le pasa a Charlie. Está realmente casi en un momento en que uno puede decir, se puede pedir más, estás viviendo como un dios. ¿Qué le pone el destino? Un objeto inesperado en el camino, un objeto que tiene que ver con un objeto que nosotros los humanos no podemos establecer un vínculo amoroso, que es un animal, y en este caso es una cabra, con quien no solamente, digamos, el tema no es que él tiene una relación sexual, ante todo tiene un encuentro de almas con ella, y ese encuentro de almas desencadena en un acercamiento sexual. Y lo que cuenta el material son las consecuencias de que Charlie relata esto y lo pone afuera porque advierte que tiene que comunicar esto, porque advierte que hay algo raro que pasa, y que lo tiene que hacer, tiene que comunicarlo. Y mirá qué hermoso rol, que sobre todo lo comunica porque siente que tiene que ser honesto, que tiene que hacer un acto de honestidad, cosa que ya lo ubica en un lugar donde se puede poner en duda cómo está su cabeza. Sí, y en el proceso interno de la obra, Julio, ¿cómo se llega el director Julio Chávez con el actor que hace de Charlie, o sea, el mismo, digamos? Mirá, muy bien, porque yo, si hay algo que he tenido que hacer y que sigo haciendo porque no me sale del todo bien todavía, es ejercer gobierno sobre mí. Entonces, sí, para mí es muy difícil, pero yo desde muy pequeño he advertido que mi naturaleza tiene que ver con alguien que quiera ser y que es muy emotivo y todo, y con alguien que tiene que organizar. Y ese trabajo de organizar y ese trabajo de responder es un trabajo que para mí es muy cotidiano. Entonces, yo desde muy pequeño, desde los 17 años, me he obligado a sentarme media hora diaria a entrenarme en ciertos ejercicios que me han dado. Y siempre he tenido a alguien interno que dice, ay, no, no, y siempre a alguien que dice, te sentás y lo haces. Entonces, este vínculo es un vínculo para mí muy familiar. No me sale de taquito. Lo tengo que volver siempre a hacer, pero es un vínculo familiar. Para mí, dirigir es algo que lo siento muy orgánico. Y actuar también. Lo que pasa es que nunca hice las dos cosas al mismo tiempo. Pero, como digo yo, a veces uno entrena un músculo y no sabe muy bien para qué, hasta que la vida te trae un determinado ejercicio y decís, claro, para esto lo entrené. Entonces, yo me he entrenado muchos años en muchas cosas y ahora que estoy dirigiendo y actuando, realmente comprendo y digo, qué bueno que hice tantas cosas, porque esas herramientas hoy me vienen a la mano con más facilidad. Lo cual no significa, no es así, que no hay fallas, pero la falla es parte de la naturaleza también. Julio, para nosotros que hacemos una emisión radial desde aquí, desde Mar del Plata, siempre nos genera cierta intención de saber qué le pasa al actor en esta temporada particular que genera la ciudad de Mar del Plata con la propuesta teatral, con el actor que agarra su mochila, figuradamente, y se viene dos meses a vivir a esta ciudad. ¿Qué les pasa a ustedes en esta movida que hacen para el verano, con las ofertas teatrales, con las propuestas, con tanto trabajo? Mira, yo no puedo hablar qué nos pasa a nosotros, porque vos viste que ese de nosotros es un abanico de la libertad. Sí, bueno, personalmente a Julio Chávez. Yo te hablo de mí, lo cual no implica que no le pueda pasar a varios, ¿no? Bueno, yo no es la primera vez que hago una temporada en Mar del Plata. Para mí esto es una experiencia casi, que yo digo, es inédita, es inesperada, de manera que yo, por otro lado, yo no es que hago un material para Mar del Plata, yo hago un material teatral, ¿no es así? Sí, sí. Y para mí la gran apuesta es justamente todas estas cosas que vos dijiste son circunstancias que tienen que establecer un matrimonio con el objeto artístico, mejor o peor, como fuere, que uno trae. Y esas circunstancias, yo a veces digo, pero ¿qué tiene? Yo digo, hay que sobrellevar, ¿no es así? Varios circunstancias y no permitir que esas circunstancias modifiquen el sonido del material que uno elige traer. Entonces, ya vale. Dicen, uh, me dijeron a mí, el Mar del Plata, la gente sale de la playa, van ojotas, vienta al teatro, ¿eh? Cosa que yo no lo he visto, además. Sí. Porque también hay mucho folclore, ¿sabes? Tal cual. Nos gusta crear un folclore. Y yo decía, pero entonces, ¿qué significa? Que voy a salir de cine y me van a tirar un cornalito. Y digo, ¿qué significa Mar del Plata? Viste, empiezan a ver como cosas. Y sí, Mar del Plata es una circunstancia particular. Primero, es una ciudad de una belleza que yo no había descubierto. Para mí es una hermosísima ciudad que estoy descubriendo y que va más allá de la playa y todo eso. Hay muchas Mar del Plata, ¿no? Cierto. No hay una Mar del Plata, primero. Segundo, cuando vos llegás a la función, está bien, es cierto, llegás en circunstancias particulares, la gente viene de la playa, uno está en un clima determinado, la gente tal vez viene, sí, muy posiblemente, no es así, con olor a bronceador. El tema es que cuando se apaga la luz y empieza la obra, justamente lo que uno hace, es decir, en la circunstancia en la que estemos, vamos a hacer un viaje hacia otro lado. y a mí lo que me parece hermoso de nuestro trabajo, que no es nuestro, que es nuestro trabajo, involucro al espectador en ese trabajo, es esa situación que a la hora de estar trabajando actor y espectador, estamos en otro lugar. Es cierto, la nuez Mar del Plata o es una otra Mar del Plata, ¿entendés? Entonces está el señor que se quemó o no se quemó, la señora que va a ir a comer o no va a ir a comer, el chico de 17 años o la señora de 90 años, ¿entendés? que entró por lo que fue, o porque vio al puntero, o porque conoce a Viviana, o porque dijo, che, tiene que ver con lo que le pasó a tu primo, entremos, no me importa. claro. El asunto es que al rato pudimos hacer, íbamos a otro lugar y para mí eso es un aprendizaje hermoso y tiene mucho valor para mí. Julio, te agradecemos. Y viste, yo sabía que iba a venir el corte. No, no, para nosotros, no, no, no. Está muy bien, hombre, que así sea. Escuchame, Julio, y perdóname que te tutee, pero esto nos sirve para hacer un segundo reportaje. No, hombre, pero no hay necesidad, espero que esto haya servido para algo. Muchísimo, porque nos quedan ganas de hablar de tanto más que lo vamos a hacer seguramente antes de que termine la temporada y les deseamos lo mejor porque aparte van a salir de gira por otras ciudades de la costa atlántica para conocer y reconocer todo el corredor atlántico aquí de la provincia de Buenos Aires. Estamos en GESEL este lunes y en Pinamar el otro lunes. Ahí está. Julio, abrazo grande y te agradecemos por estos minutos de charla. Por favor. Pasaba Julio Chávez, el protagonista de La Cabra presentada aquí en la ciudad de Mar del Plata.